Aplausos 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 Ag лишimi Aplausos 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 Hoy en el paquete, conocemos desde el primer equipo de Emílumas, una equipo que tiene peligrosidad en su roster, es también una muy buena equipo de trabajo. Empezamos desde el principio a la presión de la operación. Creo que en la producción de fases, no puedo decir que hicimos muchas veces, pero hemos estado en las instalaciones. las dos pasos. Pero si te lo dices cuando vas a hacer 2 gol en el primer gol y te lo pieres, significa que no tienes que hacer nada. Lo que no hice nada, es que en algunos momentos en el que perdimos la misión y nos hicimos una otra vez con el edificio de la noche pero si no puedo decir que no tienen nada, no tenían la voluntad de la misión. Pisté en el juego, El pechnismo se preguntaron, pero para mí me debería dar la felicidad, hacer una buena oportunidad. Estamos en el momento, para ver el próximo pechnismo y para que se encuentren y trabajar juntos. Pienso que hoy el pechnismo se han desarrollado y para las dos dos. Era un muy fuerte pechnismo. Querían las dos dos en la níquil para diferentes razones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.